Acordate de que inicia a cerrarse la frontera, bueno, Costa Rica pasa su decreto, ¿verdad? Tiene la autoridad y tiene como un país soberano derecho de hacerlo, nadie cuestiona eso. Pero inmediatamente quienes protestan, Guatemala, Honduras, son los primeros que protestan, y después Nicaragua, los primeros que dicen aquí no van a entrar productos costarricenses fueron Guatemala y Honduras. Es cierto. Después Nicaragua se sumó, es decir, lo que pasa es que Nicaragua es el que tiene la frontera. Pero estate claro que esta fue una disposición de la región, no fue una disposición de Nicaragua, lo que pasa es que Nicaragua está en la frontera. Claro. Entonces hay que ver que esto no es, ah, no, que Nicaragua es el culpable, no. No, Costa Rica sacó estas medidas y estas medidas causó que la región centroamericana se opusiera a que se transportaran hasta sus países productos ticos. Entonces yo creo que hay que ponernos en esa perspectiva. No fue que unilateralmente se cierren las fronteras porque Nicaragua se las cierran los ticos, no. No, es porque Costa Rica saca una disposición que afecta la integración centroamericana y la libre movilidad de productos, de bienes, y entonces inmediatamente Centroamérica reacciona y se toma la decisión de hacer la acción aquí en Nicaragua porque aquí es la frontera. Creo que en ese sentido es importante ver que esto no es un problema ticónica, ¿verdad? Este es un problema que fue causado por estos reglamentos que inclusive el gobierno de Costa Rica los hizo en consulto con su empresa privada, pero inmediatamente afectó a toda la región, entonces fue la región la que reaccionó, entonces es la región versus Costa Rica. Y hay que sacar la parte de Nicaragua versus Costa Rica porque entonces eso no es el mensaje correcto. Sería incorrecto decirlo de esa forma, sin embargo, debido a que como somos vecinos, pues obviamente siempre ha habido esos problemas. Pero yo tengo familia en Costa Rica, yo conozco Costa Rica, he vivido en Costa Rica, es decir, uno de mis hijos vive y trabaja en Costa Rica. Es decir, hay una relación cercana, por ejemplo, con nosotros y Costa Rica, las mismas familias, las mismas costumbres, la misma comida. Tenemos otros problemas con Costa Rica, tenemos 100.000 refugiados debido a la crisis polígica. Y eso es otro problema porque entonces ahora esos 100.000 refugiados en qué condiciones están viviendo y son ellos y pueden ser ellos debido a su aglomeración como viven también sujetos a ser infectados fuertemente por el COVID. Es decir, hay otras cosas que también se tienen que ver de forma más integral. Pero este problema que fue causado inicialmente por Costa Rica afectó a la región centroamericana, independientemente de que las acciones se tomaran en Nicaragua. Pero eso es solamente porque nuestras fronteras coinciden. Yo creo que es importante estar claro de eso.